Música 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 El futuro ya corrido 4 y 54, tengo el tren a las 5, voy justo de cojones. Hola, ¿dónde tengo...? El cargo, día 11, la próxima va a decirlo. ¿Puedo entrar por aquí o...? No, 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 vía 11. Pues al final, parece que quedan 5 minutos para coger el tren, pues ya veis, como siempre derrapando a todos los lados, madre mía, ahí uno, ahí está ahí, ¿no? Bueno, de esta manera que veis es como doy comienzo a esta segunda parte del día de mi cumpleaños, como veis, siempre corriendo a todos lados, y mira si apuro, tío, que me acabo de subir al tren, ya habéis visto las imágenes, que son las 4.57, veis ahí que tenía yo el tren a las 5, y nada, nos vamos por Tarragona, que tenemos que recoger el dorsal de la maratón, y a ver si ahí ya me encuentro con Antonio, Álex y la de la familia, y nada, nos preparamos ya, porque hoy en última dormiré en casa con ellos, así que nada, va, así empieza la segunda parte de este día, como os decía, 16 de enero, casi 5 de la tarde, 4.55 cuando me he subido este tren, y nada, seguimos con el resto del día. Vale, pues ya estamos en Tarragona, precisamente ese es el tren del que vengo, ha sido un rayito muy cortito, de unos 50 y poco minutos, y según lo que estoy viendo aquí, me dirijo al pabellón donde tengo que ir a recoger el dorsal de la maratón de mañana, pues como ya sabéis, lo haré con la gente de egoísmo positivo, y sobre todo, con por qué no, Álex, y según esto, me dice que en 8 minutos llegaré ahí. Supongo que la mayoría de los que estéis en Esteban, que ya sois cerca de unos 600, si ya, para mañana, no los habéis superado, os sonará estas vistas que veis aquí, precisamente estas que sí, con vistas a los barcos que hay en el puerto, y todo esto, y es que aquí es donde dice la entrevista a la madre, aunque salen fragmentos muy cortitos, pero aquí es donde dice la entrevista a la madre de Álex, entonces, vamos a ver si ahora anda por aquí y la podemos saludar un poquito. Mira que ya estoy en la feria de Tarragones, mira con quienes son. ¡En Tarragones! ¡Por el enano también de la casa, mira! ¡Esto es aquí de YouTube, eh, saludad! ¡Mira, aquí estamos! Aquí estamos, con toda la familia, vámonos. Mira que pasa ahora, aquí estamos por todo. ¡Venga, que pasa ahora! ¡Venga, que pasa ahora! ¡Venga, que pasa ahora! ¡Venga, que pasa ahora! Aquí tenéis el mapa de Tarragona, y este es el perfil que está aquí, vamos, 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 entre el kilómetro y el kilómetro quince, sufrita, seguimos, seguimos, seguimos. Aquí hay un pico bastante importante, que aquí también, seguramente, tenemos que sufrir por el kilómetro en el que es, que es entre el 25 y el 30, y luego pensé que es todo llanito por esta parte final que veis aquí, hasta meta. Así que a ver qué tal va, ya os digo, maratón en quince días, quince días de entrenamientos, aunque en verdad han sido menos, pero bueno, con ilusión vamos, que eso es lo que cuenta, así que a ver qué sale. ¡A la luz, para la luz! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Que me están felicitando aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Me da un besito! ¡Bien! 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 Que haya sido la única persona... ¡Incima también tengo regalos! ¡Bien! 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 ¡Qué chulo! ¡Mirad! 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 ¡Mirad lo que me han regalado aquí! todos los grupos de detalles que ponen casualidad no ha sido que está soltero y pongo su teléfono aquí para acabar el vídeo cortamos la tarde bueno pues así vamos a acabar el día de hoy gracias a todos